Amor, unión, alegría, paz, salud, felicidad, son algunas características que deben existir en su familia. Venga este domingo a las 10 de la mañana y participe de la oración por la unidad de la familia. Venga acompañado de tus seres queridos o trae una fotografía que los represente porque oraremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la unidad de la familia. Dios es familia y quiere que la tuya esté unida y feliz. Este domingo a las 10 de la mañana. Gracias por ver el video.